Hoy estamos lanzando un operativo de protección al turismo en términos generales. Hemos puesto 32 motos aquí, con la información que el señor subsecretario Monseglio nos acaba de decir, o lo hicimos en el acto, de que van a venir más de 150 cruceros y 60 en Punta del Este. Y por lo tanto nosotros tenemos que prever de que en una instancia de que vengan 4 cruceros al mismo tiempo, pensando que promedialmente puedan bajar 2.000 de ellos en el día, podemos tener 8.000 turistas en la ciudad de Montevideo, del cual nosotros tenemos que tener un despliegue policial para darle protección, porque el turismo genera trabajo, genera empleo, genera actividades comerciales, hay mucha gente que vive del turismo y proteger el turista no solamente es prestigioso para el país, sino que protegemos el empleo que genera el turismo en nuestro país. Así que tanto aquí como en Punta del Este vamos a tener este despliegue, que además va a ser reforzado en el verano azul, en donde nosotros sacamos a los cadetes que están estudiando y preparándose a hacer patrullaje para dar tranquilidad y presencia policial en las zonas esencialmente que se manejan o que circulan los turistas. ¿Se va a sentir la presencia policial? Bueno, nosotros queremos que se sienta en todo el país, ¿no? Bueno, pero en esta instancia hemos reforzado, gracias al jefe que ha diseñado un buen plan, como para proteger una actividad donde viven muchos uruguayos de ella. Y por lo tanto hay un centro de comando unificado aquí, descentralizado, del que tenemos en la republicana, que está trabajando acá, estuvimos visitando, los invito a verlo, realmente con videovigilancia, son 350 cámaras que aproximadamente tenemos desplegadas en esta zona, y por lo tanto teniendo la presencia policial de recursos humanos vamos a tener una buena garantía de darle a la gente que sale a visitar la tranquilidad que tiene que gozar en nuestro país para que no solamente esté, sino que vuelva, ¿no? Ministro, ¿en qué valoración hace usted la situación de Santiago Cora? Yo ya hice un tuit sobre el tema Durazno, dije que aceptamos el fallo, pero que no coincidimos con él, que no compartimos, a nuestro juicio la policía actuó en base a lo que dictamina la ley de procedimiento policial, pero nosotros no somos jueces, podemos coincidir o no con el fallo del tribunal. ¿Qué es el mensaje a la policía? Porque obviamente quedó en el análisis allí, en actuar o no luego de este fallo. Ese es el mensaje que yo quiero que se pase correctamente, y que el fallo no ayuda al mensaje de que haya una policía, y lo digo en mi respuesta pública, de que quien exige que el policía tenga una actitud determinada y con una actitud realmente comprometida en la lucha contra la delincuencia, no es un buen mensaje. Pero nosotros vamos a buscarla, bueno, creo que el sindicato va a apelar este fallo y esperemos que en la instancia de casación podamos tener otro mensaje. ¿Qué procedimiento fue correcto, ministro, desde el punto de vista policial? Lo he dicho ya muchas veces que ha sido correcto, y que actuaron bajo lo que dictamina la ley de procedimiento policial. Ahora, ¿eso puede condicionar la actuación futura de los policías? ¿El temor quizás de un funcionario policial actuar de esta manera? Bueno, es lo que acabo de contestar, es un mal mensaje. ¿Por qué? Y bueno, porque si actúan bajo la ley, y lo que les obliga a la ley, que es hacer persecución cuando no se detiene a alguien, lamentablemente fue un trágico desenlace en la situación en Durán, pero cuando se actúa conforme a lo que determina la ley, terminan siendo condenados por la justicia, podemos tener esa reacción que no queremos, porque les estamos exigiendo determinación, compromiso, acción, proactivos, la policía, y muchas veces tenemos el reclamo de la ciudadanía que nos dice, ¿y por qué no actúa la policía? Bueno, cuando actúa, termina en una situación comprometida, como la que va a vivir este agente, bueno, es un mal mensaje. Espero que se pueda revertir esta situación en la instancia de casación. Ministro, en otro orden, ¿qué valoración puede hacer acerca de esta investigación que se va a suscitar ahora con respecto a la filtración de información en el Parlamento Nacional, donde incluso se dice por parte de la oposición que también debería ser llamado a investigación, por lo menos en el Ministerio de Interior, porque el documento también habría pasado por esa Secretaría de Estado? Mire, yo estoy en contacto con Álvaro Garcé, todavía no me he reunido como para poder determinar y analizar el documento, fueron primero los legisladores, yo todavía no lo tengo. Pero me parece muy claro que las investigaciones se tienen que dar, porque además del documento hubieron comentarios que se dieron en la comisión que no están en el documento y que salieron en forma pública. O sea que muy claramente es ahí, aunque puede existir otras posibilidades, pero es ahí donde se pudo haber habido infiltraciones, lo que es muy grave porque desnuda la estrategia del Estado en cuanto a la defensa y la pelea contra el crimen organizado, contra el terrorismo, con la gente que es antisistema, sobre todo antisistema democrático, y por lo tanto realmente nos preocupa esta situación, está en manos de la Fiscalía, esperemos que de ahí salga una acción concreta. ¿Coincide con lo que se está diciendo por parte del Ministro Javier García y también del Senador Gustavo Penaldés, que la persona que sea responsable de esta filtración debería ser expulsada del Parlamento? Si es un parlamentario, sí. Muy bien. ¿Hay que articular entonces todos los mecanismos para que eso ocurra, si es que se comprueba su participación? Primero hay que comprobarlo, ¿no? Pero una vez comprobado, naturalmente violó un juramento que hacemos todos los senadores cuando asumimos, que es el compromiso de guardar secreto. Por eso es que se puede hablar de temas espinosos, complicados, que desnudan una estrategia del Estado, que no queremos que la delincuencia o el crimen organizado o el terrorismo lo tengan, ¿cuál es nuestra estrategia? Entonces es muy difícil pelear contra ellos cuando ellos saben perfectamente cuál es nuestra estrategia. Es muy grave la situación porque es como tener fuego amigo, ¿no? Estamos teniendo una guerra contra un gigante que se mueve en el continente, narcotraficantes con contactos con el terrorismo, que atentan a nuestra vida pacífica, y quienes tenemos que pelear para mantener esa vida pacífica y tranquila, desde aquí se les dice que es lo que vamos a hacer. ¿Entiende que hubo intencionalidad en esta filtración? No, 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 no. Creo que dentro de las condiciones que hay en la actividad política es no adjudicar intenciones. Ministro, hoy el diario El Observador informa que hasta se han utilizado las cámaras de seguridad del Ministerio del Interior para uso personal. ¿Pudieron comprobar desde su cartera que esto sea así? No, no. Es una información que le hemos leído, pero no... ¿Pero él tenía acceso a las cámaras de presidencia? Ah, las de presidencia... O sea, ¿diste en presidencia a las cámaras del Ministerio del Interior? El presidente en presidencia y en la casa que nosotros tenemos en el Prado hay un CCU, o sea que nosotros podemos ver cámaras que están en todo el país. Eso sí es verdad.